¿Qué pasó? ¡Ahí fue madre! ¡Ahí fue madre! ¡Ábrame la puesta, Lucho! ¡Yo sé que te voy a abrir! ¡Lucho! ¡Hue puesta, madre! ¡Ayuda, la última que me hace! ¡Ábrame la puesta! ¡Ayuda, la última que me hace! ¡Ah, fue madre! ¿Qué pasó? ¡Ay, fue madre! ¡Dónde está la puesta! ¡Lucho! ¡Dónde está la puesta! ¡Dónde está la puesta, la puesta! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Y aquí qué? No, no, no.